Amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y sufreno, soy Relaça y vamos a continuar con un poco de práctica contra el reloj, en esta ocasión ya mañana lo haremos bien principalmente porque llevo prisa, así que vamos allá, vamos a hacer una práctica contra el reloj bastante sencillas, esperamos que estén bastante sencillas y bueno, vamos allá a química, muy bien, perfecto, ella tiene una gata, hay la tem, una gata, una gata, muy bien el espelho, ok, yo conozco al niño, ok, conozco al niño, él viene de París, ok, yo conozco al niño, ok, a menina viene con él, a menina viene con él, el policial conoce mi primo, o algo así, un minuto es un instante, un minuto es un instante, un minuto es un instante, más o menos, ella juega en junio, ok, él conoce las mujeres, él viene de París, él viene de París, de la vida y del amor, ok, a química, muy bien, bastante fácil, química, él y yo somos primos, primos, ok, él y yo somos primos, o es pelo, o es pelo, algo así, es pelo, no el pelo, no somos primos, no somos primos, bastante fácil, la gata es un animal, a gata es un animal, 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 ok, o policial, con, conozco, no, conozco, no, como se escribe, a ver, a ver, a ver, sin la o, conozco, conozco, ok, vale, vale, más o menos, eh, me oprimo, ok, muy bien, perfecto, vamos a continuar con la siguiente, le damos aquí, ahora sí, a continuar, y otra, practica con el reloj, ok, el lobo, o lobo, fácil, él viste jeans y una camisa, él viste jeans y una camisa, muy bien, bastante fácil, el limón, ok, ella come el alimento, ella come el alimento, horas, semanas y meses, horas, semanas, semanas y meses, el ciclo termina mañana, ok, el alimento, el alimento, cuál es la duración del ciclo, cuál es la duración del ciclo, del ciclo, sí, el jeans, los jeans, los días de semana, los días de semana, ahí, ya está el acento, el limón es azedo, el limón es ácido, básicamente, muy bien, el leite es azedo, la leche es ácida, técnicamente, sí, el lobo, ok, o lobo, yo corro una vez por semana, yo corro una vez por semana, muy bien, bastante fácil, o limón, o limón, yo corro una vez por semana, yo corro una vez por semana, muy bien, bastante fácil, ok, las bolsas tienen una duración de un año, un año, tiene una duración de un año, ok, él siente, él o él es, él siente, siente, ok, ok, horas, semanas, de meses, semanas, ah, le puse semana, en serio, por una S, por una S, ay, Dios, en fin, le vamos a continuar, nos faltan 12 para ya terminar, así que le damos aquí, entré el lock y acá vamos, ok, el chefe, ok, en qué momento, en cuál momento, ok, los momentos del año, los momentos del año, muy bien, ellos deciden, ellos deciden, en este casaco, en este casaco, ok, este abrigo, o en este abrigo, ok, yo no sé el apellido de él, yo no sé el sobrenombre de él, tú decides, tú decides, tú decides, decides, en este momento, en este momento, ella tiene un casaco, ok, ella tiene un abrigo, muy bien, el sabor es bueno, muy parecido al italiano, ok, lo de gusto, usted decide, ok, yo decido, muy bien, el limón tiene un gusto azedo, el limón tiene un gusto azedo, es cierto, como, cuando y donde, como, cuando y donde, ok, el chefe, el chefe, tú decides, tú decides, básicamente, escribir exactamente igual, ok, yo decido, usted decide, ok, como, cuánto y donde, ellos deciden, ok, los momentos del año, bueno, y con eso, básicamente, terminaríamos el video de hoy, creo que lo dejé muy, muy bajito, el audio, no sé por qué, lo tenían en videojuegos, así que, una disculpa si escucho muy bajo, pero, creo que, lo podemos hacer bastante, bastante bien, ok, y bueno, pues eso, creo que sería todo, ya tenemos el de preguntas aquí, conjugación y demás, pero bueno, ya después continuaríamos, con la que nos falta, que son doméstico, medidas y bla, 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 pero bueno, eso ya el día de mañana, voy a tratar de hacerlo, al igual que los otros videos, que son completando idiomas, como completando el inglés, completando el francés, completando el italiano, que son los que tengo bastante pendientes, por terminar, al igual con los videos de Rosette Stone, de italiano y francés, que eso los voy a intentar hacer, por lo menos una vez a la semana, no sé, la verdad, pero bueno, no sé qué más decir, aparte, creo que por el momento me voy a enfocar en esos cuatro idiomas, el inglés, el italiano, el francés y el portugués, me voy a dedicar a esos cuatro idiomas, principalmente, ya no voy a meter uno, aunque acabe este, me voy a enfocar en esos, espero poder hacerlo ya para, al final, poder sacar el japonés, poder empezar con el japonés, pero bueno, otros videos que voy a subir es probando idiomas, que es el otro de las series, entre comillas, que tengo ahí, que vendrá siendo, me meto básicamente aquí y empiezo a probar algunos idiomas, como el japonés, ruso y demás, ok, solamente para dar un pequeño vistazo a ver qué tal está el idioma, y pues básicamente, pues eso sería todo, espero que les haya gustado, y ya saben, si les gustó, si aprendieron el libro nuevo, me gustaría que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran, y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean, y bueno, eso era todo, y nos vemos en el próximo video, adiós.